Ay, Dios mío, yo voy a vender esta casa porque ya los goños no viven aquí, que no voy a estar pendiente de la vaina. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Hola, Mariano. Hola. Hola, Mariano. Ay, pero aquí hacen falta. Ay, pero aquí hacen mucha falta los brasieros. Ay, pero aquí hacen mucha falta los brasieros. Ay, pero aquí hacen mucha falta los brasieros. Ay, sí. Respecto a la premiación de los soberanos. Ay, sí. Ay, venimos a pedirte tu opinión, Mariano. Ay, sí, está bien, diga. Ay, sí. Mariano, te estoy tapando. Ay, sí. ¿Quieres que te vea? No, no. Pregúntale, pregúntale. Ay, de verdad que yo estoy muy contenta por los premios y de verdad, mira, no. ¿Y por qué tú te ríes? Porque tú lo estás diciendo con tristeza. No, porque es que yo estoy feliz, pero estoy así como ñonguita. Ok. Bueno, yo realmente estoy muy contenta por los premios de, sobre todo, los presentadores del año, mi amor. Ay, sí. ¿A ti qué te pareció los presentadores del año? ¿Qué te pareció, Mariana? Bueno, ¿cómo te explico? Bueno, a mí me parecieron bien, pero no tan bien porque estaban como que no tenían como mucha química, matemática. ¡Oh! Bueno, sí. Y cuéntame, la revelación del año, ¿qué tú entiendes? ¿Te gustó? Bueno, la revelación del año fue revelada. ¿Y qué te pareció el salsero del año? El salsero del año fue el salsero del año. ¿Y qué te pareció el programa, los programas de entretenimiento? Los programas de entretenimiento yo creo que estuvieron también. ¡Oh! ¡Entertenido! ¡Entertenido! ¡Ah! ¡Ya se pueden ir que yo tengo que ir! ¡No, no, no! Es que yo quiero saber qué te pareció, la parte del teatral, el teatro ¿te gustó? Bueno, la del teatro yo no la vi porque yo creo que fue diferido, creo yo. ¿Y el merenguero del año? El merenguero bien, bailando merengue. ¡Ah! ¡Ya! Mira, y la actriz del año, la comediante del año. La comediante del año. La comediante del año. Tuvo bien, tuvo bien. Tuvo bien. Tuvo bien. Sí, pero ya váyanse, váyanse, que estás bien ocupada. No, ¿de qué queremos saber entonces? ¡No, no! ¡Y! 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 ¿Qué te pareció? ¡Ah! ¿Qué? ¿El qué? Esa misma. ¡El programa! ¡El programa del año! ¿El programa de humor? El programa de humor. No, que mientras haremos y mi gente en ahí, dime tú. ¡Ah! ¡Que la mamá fúrbolita! Es un diablo, es lo mismo. No es para nadie. Y espectacular. ¡Ay, ya me metí en el hall, señor! ¡Me metí en el hall! ¡¿Cuál es la vaina?! ¡No! ¡Si le gustó o no le gustó! ¡No, no, no! ¡Se me va! 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 ¡Ahora sí eres! ¡Sacando puya ahí! ¡Pero si me gustó! ¡Si no me gustó! ¡Mira! ¡Y la animadora del año! ¡La animadora! ¡Carol en ajeno! ¡Va bien también! ¡Harta ya! ¡Exacto! ¡Eso pasó! ¡Eso pasó! ¡Eso pasó! ¡Pero confía! ¡Pero confía! ¡Pero confía! ¡Buenas tardes! Señorita, tiene que bajarse un poquito, ¿no? ¡Ahora no estoy muy agresiva! ¡Dígame! ¡Agresiva! ¡Agresiva! ¡Entonces tiene que bajar un poquito! ¡Mucho gusto! ¡Es verdad! ¡Mucho gusto! ¡Es verdad! ¡No! Debidamente Educado para conducir ayayay por las vías correspondientes que están en esta... Déjame... Déjame no me desplayar déjame desarrollar me déjame desarrollar no me aprienté si en realidad ¡Emermundos no es importante! ¡Emerm Safe! ¡Emermudos no es importante! ¡Emermudos no es importante! Entonces estamos yendo casa por casa a hacerle preguntas a las personas antes de salir a las calles a hacer tapones Mire, para mí eso es lo importante. ¿Sabe cuánto cuesta el curso? ¿Cuánto? 20,500 pesos. Pero por eso usted tenemos un especial. ¿En cuánto? Dos veinticinco. Usted preguntará, ¿y por qué los veinticinco? Porque esa es mi ganancia. Ay, ay, ay. Entonces... Ay, pero usted se gana mucho. Exactamente. Entonces, vamos a hacerle una cuanta pregunta. A ver, espérate, carajo, déjeme desarrollar. Es que, bueno, sí. Entonces... Tranquilo, Emilio, que hayan que ser tres minutos para ti. Entonces... Entonces, vamos a hacerle una cuanta pregunta. A ver si usted está apta. Para mí no es importante. A ver, ¿qué es doblar a la derecha? Bueno, cuando usted hace así. No, no. Paso a la siguiente pregunta. ¿Qué es doblar a la izquierda? No, cuando usted hace así, del otro lado. Seguimos. Ya, miren, en el día de eso no es importante. Espérate, es importante que usted se eduque en el tránsito, o llámese, dígase, educación vehicular. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, dígame, ¿qué significa una flechita con una U? U, flechita. Sí. Eso es una señalización. Bueno, la flecha del indio y la U cuando usted hace U. No, está verdaderamente que me hagan. ¿Qué es dar hacia atrás? Hacia atrás. ¿Cómo usted daría hacia atrás? Así. Así. Así le fue a María Tavares en los premios. Deculada, deculada. Deculada, deculada. Deculada, deculada. Bien, me gusta, me gusta. Pero en realidad eso no es tan importante. ¿Qué es un marbete? Un marbete, un marbete. ¿Qué es un marbete? Ojo, cuando tú tienes una playa que hay mucha ola, y tú te asustes y tú quieres decir mar, vete. Mar, vete. Bueno, viendo sus explicaciones. En realidad eso no es tan importante. Sí, es importante, pero veo que usted no califica para eso, lamentablemente. Me da mucha pena, de verdad, que me da mucha pena. Me da mucha pena. Bueno, en realidad esas charlas sí son importantes. ¿Y por qué cambio de opinión? Porque la grúa se está llevando su carro en esta.